¿Qué pasa leyenda? Estoy viniendo a Madrid, aquí a la escuela de mat, la escuela de artes escénicas, audiovisual, escuela de actores. Como veis aquí con la mochila he vuelto al cole para seguir profesionalizándome en la interpretación, que la verdad es que es algo que me gusta, que he trabajado en ello y que me he dado cuenta que me gusta crear, me gusta estar en esta industria, así que qué menos que seguir aprendiendo que es lo más importante. Así que estamos yendo, andando aquí en Madrid en pleno centro, en la Latina, en el barrio de la Latina, y ahora os enseñaré un poquito la escuela, así que vamos por allá. Bueno, pues esta es la escuela, os la vamos a enseñar. Bueno, ya ha dicho Anderar que estuviera preparada y que quiera que nos enseñara la... Estábamos pequeñitos. Están en clase aquí abajo. Sí, ahora mismo están en clase, esta es nuestra aula más grande. Más grande esta semana. Y están dando clases de escritura. Con nuestro profe de escritura, que es Antonio Muñoz de Mesa. Pero os voy a enseñar la parte de arriba. Venid. Esta aula a mí me gusta muchísimo. No sé qué opinas tú, Andrea, pero a mí me transmite... Me transmite paz. Y al mismo tiempo, no sé, creatividad. Porque aquí se... no sé, te inspira. Y fíjate que tampoco es que... No es como tiene que ser. Sí, es guay porque yo creo que también la estructura así redonda. Estamos situados en pleno cascorro, que es un barrio súper bonito. Entonces, de repente, con el ventana tan enorme que tenemos, sientes que estás como metido en el meollo del barrio. Y al mismo tiempo, con tu espacio así creativo, queda muy bonito. Tiene una luz preciosa. Entonces, solemos grabar aquí las escenas de clase de interpretación. Sergi es una persona que creo que tiene unas capacidades brutales. Conmigo da clase de interpretación en inglés. Y tiene un nivel en inglés muy bueno, muy por encima de la media de lo que tenemos en España. Y un acento mucho mejor de lo que él es consciente. Y luego también tenemos ahí, por ejemplo, un piano. Aquí también damos clases de canto. Está muy guay. Es como... Este es el aula como más dinámica. Sin embargo, esta de aquí, de este otro lado, que es Berlín, es la que usamos más para clases de sentarte a escribir. En este caso, está segunda. En clase de conocimientos. En clases creativos de sentarte, escritura, conocimientos. Vamos a enseñaros la parte de la escuela. Pues esta es como nuestra planta, la planta del staff, donde también tenemos clases más reducidas. Clases de máster, por ejemplo, se imparten en estas aulas, que son más chiquititas. Pero tenemos sobre todo nuestra gran oficina. Aquí estamos todos los de besar metidos día tras día. Bueno, la directora. Hola. Y ella se llama, una de las profesoras. Y que ya... Y luego, bueno, tenemos que hacer con ella. Y bueno, decir que siempre me han tratado de minuto uno muy bien, a pesar de que no soy una persona que vengo de interpretar o de estudiar. Y le va a decir muchísimo su trato, porque al final, pues es... Para mí era una preocupación, ¿no? Decir, bueno, que a ver si van a pensar que yo, no sé... Me creo que soy una superestrella, que no es para nada así. Lo único que quiero es aprender. Y siempre me han acogido con los plazos abiertos. Me han tratado muy bien. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Y me encanta tomar parte de estas... Si son buenos alumnos y buenas personas, más todavía. Bueno, os enseño en las dos aulas que faltan, que esto es más bien como nuestra salita de reuniones. Si tenemos clases privadas, también las damos aquí y también comemos aquí. Y aquí tenemos Donostia, que es otra aula chiquita. También utilizamos o como sala de reuniones o como clase. Ahora mismo no habíamos quitado las sillas porque las tenemos abajo. Pero también se ha utilizado como clase para el máster de edición de casting o de actores creadores. Aquí tenemos este área, que es como rollo camerino. Que vienen a relajarse y también un espacio creativo. Y luego aquí tenemos la sala de edición. Tenemos los ordenadores que utilizan los alumnos para venir y editar los cortometrajes que están haciendo, los pilotos de series o lo que sea. Y aquí tenemos una cabina, que es de sonido, para meterte a hacer doblaje, locuciones. Y aquí tenemos un plato de croma, que ahora mismo lo tenemos tapado. Cuando quieres hacer cosas muy complejas a nivel de producción, pues un croma viene muy bien. Yo estoy trabajando de casting. Te quería preguntar, ¿qué actor es? Porque suerte ha salido algún actor o alguna actriz. Súper importante de la escuela que es. Pues no sé si conoces a Lorea Carballo, que está ahora mismo en La Moderna, que está haciendo una serie en Televisión Española. Sí. Y le salió normal el año pasado, hace un añito. Le salió. Y pues me alegro mucho. La verdad es que sí, y al final es normal la calidad de los coches. Hombre, estás muy conectada con la industria. La verdad es que eso como que te inspira mucho más, ¿no? A la hora de decir que este mundo es muy difícil, está ahí constantemente en la incertidumbre, en no saber. Y que por lo menos estés aquí con gente que está trabajando, que... Que te hace ver que sí que es posible. Totalmente. Y que tú si tienes el objetivo y lo trabajas, pues sí que... Exactamente. Al final es curioso que el humano tiene que verlo reflejado en una persona real y que pueda verla para sentirse seguro de que sí que puede ocurrir, ¿no? Y que te den las herramientas también. Mira que estoy reventado de entrenar, del trabajo, del estrés y la vida en sí, y vengo aquí y... Una me relajo y me lleno. O sea, me lleno otra vez de conocimiento y sobre todo de energía. Y ya os digo, los compañeros generales todos me llenamos con el trabajo genial. Somos una piña. Sí, somos una familia muy guay. Una familia, sí, sí. Así que nada, bueno. De aquí vamos a ir a clase y eso es un poco más. Os presento a Carmele. Hola, buenas. Y a mi profesora de dicción, la que me está ayudando a volver a hablar correctamente. Porque con los años me he perdido un poco la... ¿Cómo lo diríamos? Me he perdido un poco la articulabilidad. No, la articulación. Tienes una articulación relajada o laxa y hay que tonificarla. Y nada de eso, pues a vocalizar mejor y sobre todo a poder comunicar mejor. Así que voy a empezar la clase con ella. Es una persona a la que es excepcional. Me encanta, aprendo muchísimo con ella. Y la verdad es que me fascina es la... Todo lo que sabe. O sea, es que no puedo expresar solo de una frase. Todo lo que abarca, todo el conocimiento que tiene y cómo lo transmite y lo fácil que lo hace. No, me han mandado bebés. Tengo que cantar en casa. Y... Los números. Y hacer números. Pero si tú coges, por ejemplo, el 10.557, pues articulas un montón de sonidos. Y no hace falta ni tener un texto ni nada. Tú dices, venga, hoy voy a decir números en voz alta. Entonces, claro, son tantos sonidos que... 74.528, ¿cómo? No. 84.528. Todos, todos, todos los números hay que decir. A ver, que aquí donde me veis soy muy nervioso y me acelero. Entonces, me atropello. Y ahí está Carmele para suelarme. Pero va por muy buen camino. Como si fuera un cuento o si fuera... Sí, cuéntale un cuento. Cuéntale un cuento a cinco ingleses. No, no, me gustó más el otro. Me gustó más el de... ¿Cómo era? El de noticias, ¿no? El de la... Un locutor de noticias. Venga, un locutor de noticias. La pensión estaba situada en una de las calles históricas. ¿Qué tal va a ser allí? Pues va genial, va muy bien. La verdad, trabajar con Cersei es muy estimulante y es muy gratificante porque le pone tantas ganas, tantas, tantas ganas y tanta ilusión al trabajo que da mucho gusto. Un gran armario de madera, cama de matrimonio, dos mesitas de noche, a juego con la cama, cuatro sillas de madera, sin apoyar. Cuidado la madera, cuatro sillas de madera. Cuatro sillas de madera. Y no solo en las clases, él tiene que trabajar en casa y le manda un montón de deberes, desde pues eso, desde cantar hasta hacer lectura en voz alta, hasta hacer trabalenguas, escuchar a la gente como hablamos. Cuatro sillas de madera, sin apoyar. Cuatro sillas de madera, sin apoyar, brazos. No te precipites. Vamos otra vez arriba y cuidado porque realmente uno de los trabajos que tenemos los actores es que tenemos que tomar conciencia de cómo hablamos porque todo mundo sabe hablar, pero los actores tenemos que coger un texto y hacerlo que sea creíble y veraz y para eso hay que escuchar y ser muy observador. Y él lo es y él lo hace y la verdad es que cada clase, cada clase se nota a la madera. Estoy muy contenta. Bueno, estamos aquí en la clase que va a dar clase Eva de interpretación, la va a dar con más alumnos. Llevo con Eva desde que he empezado aquí en la escuela y la verdad es que estoy súper orgulloso de que sea ella la que me está enseñando. Todos los alumnos la quieren muchísimo y es normal, es una persona excepcional, excelente. Un poco en general te quería preguntar qué es ser actor. Bueno, para mí ser actor es ser canal. Un actor es alguien que pone su cuerpo, su voz, su alma, su ser, su emoción, su sensibilidad al servicio de una historia. Contar una historia a través de un personaje. Para mí eso sería ser actor, ser canal. No es fácil, no es algo fácil, ya lo digo yo. Y cuanto más estás aprendiendo, más valoras que va a un buen actor. Tienes que aprender a reaccionar a los imaginarios que a lo mejor ni siquiera están sucediendo de una manera real, que tienes un croma detrás y tienes que imaginarte que te está devarando un dinosaurio o atacando un... Y tienes que aprender a reaccionar a eso, que ni siquiera está sucediendo de una manera mínimamente tangible. Y luego, bueno, que emocionalmente hay cosas muy complejas de vivenciar y de ponerse al servicio de eso, ¿no? No sé, yo la verdad es que solo puedo decir cosas buenas de ella. Muchísimas gracias por tu trato siempre, eres genial, te admiro muchísimo, ya lo sabes. Y nada, una pregunta, dos preguntitos más que sería, ¿qué crees que para ti es lo lo mejor de ser actor? Para mí, personalmente, lo mejor de ser actriz ha sido tener la posibilidad a veces de contar historias realmente transformadoras, cuando tienes la suerte de que te toca contar una historia que plantea preguntas, que incomoda, que transforma, que moviliza. Y para mí también lo mejor de ser actriz es la parte... Yo soy una apasionada del teatro, lo asumo. Y es ese momento presente que uno vive con el público, esa adrenalina de compartir la función, ese acto de comunicación en vivo. Lo que se siente ahí. Sí. Lo que se crea. Eso es... Es magia, es chabánico. Sí, 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 para mí eso es maravilloso. Y luego lo peor, ahora me tienes que decir. Lo peor. Aprender a manejarte emocionalmente la frustración y los noes, que es muy recurrente. Eso pasa en el deporte también. Casi siempre es no. Entonces, emocionalmente, saber a qué estás jugando desde que lo eliges y no erosionarte a nivel emocional y no tus alimentas. No desmotivarte, no frustrarte y no tirar a la toalla. Sí, sí, es como una carga de resistencia. Sí, creo que eso es lo peor y lo más difícil. En el deporte pasa y es algo que también hay que entrenarlo y gestionarlo y prepararse por ahí. Total, y saber cuando uno elige. O sea, tú sabes a lo que estás jugando, las cifras están ahí, sabes lo difícil que es. El proyecto que tenemos aquí en MADS, en la escuela, a mí me parece maravilloso porque no solo damos formación, o sea, el diploma, la gente que egresa del diploma no solo está preparado para ser actor, preparamos a la gente para que sea capaz de emprender sus proyectos. Porque mientras te llaman o no te llaman, tú estás haciendo cosas y generando tus proyectos y generando tu trabajo, ¿no? Y además ahí, en ese generar trabajo y estar en activo, también es de donde te puede surgir la oportunidad, de que alguien te vea, de que alguien diga, uy, entonces yo creo que es importante también eso, que las pasiones encontremos la manera de desarrollarlas sin que nadie necesariamente nos quiera darnos la oportunidad, ¿no? De tener esa habilidad también para decir, bueno, ¿y por qué no yo genero proyectos que me lleven a...? Hay que seguir mostrando lo que sabes hacer, ¿no? De no quedarte esperando la oportunidad para mostrar lo que sabes hacer. Exactamente. Tú, mostrarlo con tus medios. Pues, pues chicos, nada. Es que estaré aquí hablando mil horas con ella y aquí, no sé, se genera una energía que a mí me gusta y ahora os enseñamos un poquito más de lo que es la clase y la escuela, ¿vale? Bueno, pues por eso he venido, para intentar hablar contigo, intentar arreglar las cosas. ¿Qué coño haces con la camiseta de mamá? He venido de Oslo sin nada, con lo puesto. ¿Cómo está yendo la evolución de Sergi? Bueno, Sergi es un alumno maravilloso porque tiene todo lo que un profesor, profesora puede desear de un alumno. Lo primero es la humildad, tiene una humildad increíble. Tiene muchísimas ganas de aprender y toda la disposición a favor del trabajo, ¿no? Tiene muchas ganas y tiene una cosa maravillosa. A mí, yo el primer día le hice una encerrón al pobre. Le metí en un grupo, que él no conocía, un grupo que ya está hecho y que llevan tiempo trabajando juntos y que se conocen para que grabara una escena. Era la primera vez que grababa una escena así en ese contexto, ¿no?, de clase. Y además casi no había tenido mucho tiempo ni de trabajarla ni de aprendérsela porque había sido todo como muy precipitado. Hice una primera toma, estaba muy nervioso, como lo hubiera estado cualquier ser humano y me acuerdo que dijo, uff, cuando acabó, dijo, me estoy bloqueando porque hubo un momento que se le fue el texto. Y yo he vivido, yo llevo muchos años dando clase, he vivido muchas veces bloqueos, ¿no?, bloqueos actorales o bloqueos de alumnos y alumnas. Yo le agarré, le dije dos cosas y tal, volví a arrancar. O sea, él, hay algo que yo creo que tiene maravilloso y no se rindió en ningún momento. A pesar del notar que se estaba bloqueando, o sea, Sergi es una persona, yo creo que no se rinde, ¿no? Y yo le di claro ahí, en esa clase, en ese momento, cómo hizo así con el bloqueo y siguió. No sé si el teléfono me contestas. Y además te quedaron despacio. Porque mira, no dejas quedarme ni siquiera en casa de la mamá, en casa de la familia. No, no, olvídate. Mira, paso, me voy. ¿Te vas, no? Sí, me voy. Va, pírate, como haces siempre. ¿Cómo? Pírate otra vez, como haces siempre, sin vergüenza. ¿En serio? Sí, y tan en serio. ¿Pírate, va? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que no te echa de menos? ¿Eh? ¿Y a mamá? A mí no me chilles, ¿eh? Te he chillo me da puta gana. Y luego que es una persona con muchísima sensibilidad. Y es muy emocionante verlo emocionarse con ese cuerpo enorme e inmenso que él tiene. Tiene muchísima ternura y muchísima sensibilidad. Y ese contraste a mí me parece maravilloso. Y luego como alumno también tiene una cosa muy bonita y es que es muy agradecido. Es muy consciente siempre del otro, de lo que está aportando el otro y eso es precioso también, ¿no? Y es, bueno, es reconfortante, ¿no? Ver cómo la otra persona está viendo tu trabajo y lo agradece y es consciente. Hay una cosa que me está gustando mucho, el proceso con él también. Claro, él quiere hacerlo bien, le está muy acostumbrado al resultado. El viaje con él está haciendo que se relaje con el resultado y se deje más llevar por el proceso. Y ya lo estamos consiguiendo, ¿no? En las últimas sesiones. Está siendo muy bonito, la verdad. Y está haciendo progresos muy rápidos y muy bonitos porque tiene todas las cualidades que un buen alumno tiene que tener. Y un buen actor, ¿no? Entonces, nada, yo estoy feliz, la verdad, de compartir el proceso con él. Está haciendo mucho aprendizaje para mí también porque nunca había trabajado con alguien de sus características, ¿no? Y, bueno, yo lo estoy disfrutando un montón. Está haciendo un regalo trabajar con él. Muy contento del día de hoy. Ha visto un poquito lo que se trata por encima. En cada día, pues, se aprena muchísimo porque a través de este video no se va a sentir, ni se puede sentir. Pero se crea algo que, bueno, cuando estás aquí en este tipo de escuela, con este tipo de profesores y en estos grupos tan geniales, es una vivencia que se te queda para siempre. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Y este es el día en la escuela de Mart.